Vamos a utilizar 4 cucharadas de margarina mirasol, un ajo picado fino, un pan baguette cortado en rodajas, media taza de crema baja en grasa, dos tazas de espinaca picada, cuatro cucharadas de margarina, no, ahora sí, ya estoy repitiendo. Una taza de queso Monterrey, media libra de salmón ahumado en rodajas o jamón ahumado, dos huevos duros cortados en rodajas, pizca de sal y pimienta. Personas que yo conozco que les encanta el salmón, tengo aquí a Maya, a Maya le fascina el salmón. A mi sobrinita Fernanda, le mando saludos, la niña llegó a mi casa, le invité a comer, ¿qué quieres? Salmón, por favor. Ah, bueno, ok, bueno, sí. Otra cosa que te toque. Mejor te hago unos panqueques, le dije yo, bueno. ¿Cómo? Mejor te hago unos panquequetitos. Está bueno. Bueno, el salmón no es algo que tengamos como que muy seguido en casa, pero ¿cómo podemos hacer para comprar un buen salmón que está a buen precio? Un salmón busquemos siempre que tenga un color rojo intenso, un rosado intenso, que tenga, aquí pueden ver este, tengo un beteado blanco. Los precios más o menos, un pedazo como este, si no te mames, me salió como en cuarenta y tanto, comen bien, bien dos personas. Entonces, ahí pueden hacer sus números, y si no, pues si no hay para comprar salmóncitos, lo podemos hacer con jamóncitos, ahumados, pero con pollo ahumado, que es delicioso. ¿Hay jamón ahumado de salmón? ¿De verdad? ¿Ah, sí? ¿Podría ser una opción también? Una buena cosa, una, ajá. Ya que realmente hay para darnos gusto. ¿Cómo comenzamos? Primero vamos a poner aquí los ajos, vamos a aplicar los dos ajitos. Vamos a pelarlos acá. Pelamos los ajos. Vamos a agregar un poquito de sal. Déjeme ver, hoy la sal no la has sacado todavía yo de acá. ¿Cómo la tengo mi salita yo? Ah, bien, aquí la tengo enfrente. ¿Qué voy a hacer con los ajos? Hoy los voy a machacar. Le vamos a poner un poco de sal nada más. ¿Ok? Y los vamos a empezar a destripar aquí. Viene de esta manera. Con la sal, ese es el nuevo tip que nos has enseñado, chef. Sí, fíjate que me gustó mucho. Queda muy rico. ¿Para qué sirve la sal? Uno le va a dar un poco más de sabor y también no deja que brinque por todo lado la sal. ¿Para qué sirve? Es para que se pegue. Mira, se va pegando. Se haga un majadito, digamos. Correcto, es un majadito. Mira. Uy, qué rico. Como así de pochadito queda. Y obviamente es una sal de ajo o ajo con sal. Sí, ajito con sal, le da buen sabor. Y aquí lo tenemos ya listo. ¿Mejor si es sal gruesa o no importa? Mejor si es sal gruesa, mejor si es sal de mar. Pueden consumir sal de mar. También queda muy bien con el sustituto de sal. Le va también muy bien para aquellos que pues no comen tanto sodio. Ya vemos que está de moda ya. Aparte de ser en moda, es sano. Si no comer tantos sodios se ha vuelto bastante sano. Como entonces acá, pongo margarina a derretir. Y voy a sacar unas, voy a hacer un corte acá. Y se lo voy a guardar. Ah, no. Ahí sale bien. Lo tratamos de hacer siempre largo. Tip para el pan. De este lado se apacha, de este lado como es un poco más suave y el otro lado más duro nos da chance de cortarlo muy bien. Y lo mejor es pues tener un cuchillo para pan. Cuando tienen duda su cuchillo. Pero con este tip que nos das que vendría siendo como dele la vuelta al pan y córtelo. Así es, mira. Por reversa. Queda bastante bien. Usas tu mismo cuchillo y no se apacha. No se apacha. Sí, a veces hay muchas personas que no tienen un cuchillo de sierra. Vamos a botar aquí la mía. Ahora, el cuchillo para cortar pan, el ideal es el cuchillo de... Un tubito de sierra. De sierra que nos dice la productora. ¡Ay, cuchillo de sierra! Enséñenlo, por favor. Cuchillo de sierra. Ese es el cuchillo ideal para cortar pan. Sobre todo esa baguette que es tan crocante, ¿no? Sí, el baguette es crocante, delicioso. La gente en muchos países dice que tiene que comprar dos baguettes. Bueno, los franceses tienen esa costumbre, dicen que tiene que comprar dos baguettes frescos. Pongo que te comes uno en el camino y el otro para casa. ¿En serio? Yo me quedo por acá haciendo esto, miren. ¡Ay, qué rico! Y rapidito pongo unos panes acá y ya venimos. Continuamos entonces. Luego de esta pausa vamos a seguir con estas ricas brochetas de salmón. has puesto el pan con el ajo que le da ese sabor como mantequilla de ajo. Le da buen sabor. Bajar un poco al fuego, no creo que se va a arrebatar ni se queme. Y para hacer la salsa de este salmón, miren qué rico. Es muy rápido y muy fácil. Sartén bien caliente. Agregamos la crema. Al chef no le gusta la crema. Agrego crema. Vamos a empezar también a agregar espinaca. Yo la espinaca me encanta que sea cortada con la mano. Vamos a... Paletita. Aquí está. Vamos a hacer la crema. Ahora sí ya. Siempre una crema espesa se ve como más más fresca, más propia para esta receta. Pero la crema realmente cuando es más fresca es porque está fría, pero la crema fresca suele ser más líquida. Así es cierto, ¿verdad? La pura nata es muy líquida. ¿Y por qué hay diferentes tipos? ¿Por qué al enfriarse se pone espesa? ¿Y tiene que ver la marca, por ejemplo, de la crema? ¿Podría ser? ¿Puede ser un poco? Sí, puede ser un poco. Entonces, ya tenemos por acá listo casi esto. Cuchillo. Voy con el queso. Voy a poner un Monterrey Jack. Pueden conseguir si usted quiere un Monterrey Jack Pepper que también queda bastante, bastante rico. Le da muy buen sabor. Lo agrego aquí. Voy a poner un poco más de ajo para que le dé buen sabor. y le vamos a bajar la temperatura a esto. Ok. Empieza a deshacer ahí los quesos que va llegando sabor, el ajo que va llegando sabor, todo va a quedar muy rico. Qué bueno, se ve esto. Como una de tu salsa blanca, pero así, versión muy fácil. Sí, mira, es muy fácil. Los panes ya están también listos de un lado. Están bonitos. Vamos dando vuelta. Están bien calentitos. Y ahora sí, vamos con el salmón que lo pueden poner lo pueden poner directamente crudo o lo pueden coser un poquito de lado y lado nada más y la piel también la podemos retirar con mucho cuidado. La piel cuando se cocina es mucho más rica. Miren acá, despacito como la canción. Dale con la canción. Dale con la canción. Y ahí va. Sí, vamos a ver si se viene así nomás. No, está duro todavía. Pero vamos a eliminar la piel con cuidado. Ok, ahora sí. Ok. Y bueno, saber que es el tip que se puede cocinar con la piel para que consiga la forma. A mí me encanta esa piel crocante. hoy estás haciendo una excepción a la regla, podríamos decir. Sí, se puede cocinar. Ahí venden con piel y venden sin piel. Vamos a poner acá unos cortes finos. Uy, qué rico. Como que fuera para un carpaccio. Qué color más bonito, ¿verdad? Ok, está listo. Solo voy a agregar un poco de sal y un poco de pimienta. Eso está perfecto. ¿Y cómo vamos a montarlo? Vamos montando unos por acá. Miren la crema, ya está perfectamente lista. ¿La pueden ver ahí? Esto ya está muy bien, los panes están dorados. Qué bien. Vamos a probar. El sabor de la crema que le falta. Un poquito de sal nada más. Uy, el sabor al ajo se siente muy rico, muy suave. Esta crema está espectacular. Déjemos que por acá un tracito largo, bonito. ¿Cómo vamos a montar esto? De esta manera. Yo voy a poner mis panes que van a ser las brochetas. Ok. Vamos poniendo un poco de la salsa con queso. Miren, el queso es espectacular. Siempre con un poco de espinaca. Una salsa de queso a la florentina. Una salsa de queso con espinaca, miren. Con espinaca. Está muy, muy rica, el sabor es muy suave, no es escandaloso aquel sabor que nos mata el salmón, ¿no? Acá va balanzadito todo. Esta misma salsa la podemos usar, por ejemplo, para otro tipo de preparación. Para una pasta, para unos huevos de desayuno, le va a quedar muy bien. Sí, qué bueno se ve. Miren el salmocito. ¿El salmón se podría cocinar por ahí la productora? Se puede cocinar, sí se puede cocinar, se pone oscurito, pero es mínimo lo que vamos a cocinar un salmón. Puede que el salmón no podemos cocinar demasiado tiempo. Pero le pusiste, por ejemplo, limón o algo, ¿no? No, yo lo dejé así nomás, sal y pimienta. Como que fuera un carpaccio, Perfecto. Y de último, por acá, miren, un poquito de huevo. Nos dio hambre, chef. ¿Te dio hambre? Nos dio mucha hambre, así que 100 puntos para nuestra primera receta de la mañana. Y la receta está lista, miren, perfecto. Colocamos una sartén margarina, mirasol, ajo y hidramos el pan de lado y lado. Ponemos a cocinar la crema, agregamos espinaca, sal, pimienta, queso, movemos constantemente. Hasta derretir el queso, reservamos. Colocamos sobre una rodaja de pan, salmón ahumado, lo bañamos con un salto de espinaca, decoramos con una rodaja de huevo.